La Asamblea Nacional se encuentra en un proceso de consulta para un anteproyecto de reforma a la Ley de Marcas y a la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, la que según diputados de oposición, el oficialismo la quiere vender en el Parlamento como un proceso de agilización, pero en realidad va encaminado a mejorar el ámbito recaudatorio. Es decir, si antes pagaban algo en el año por decirte, a ver, 130 dólares, pues vas a pagar 200, 300 dólares por darte un número que ellos quieren dibujártela en el aspecto de decirte, hoy queremos agilizarte tu trabajo, hoy queremos agilizar tu proceso de registro que querrás hacer aquí, pero esa agilización tiene un costo, ¿verdad? Entonces esa es la forma que te están dibujando todos los aspectos. El Consejo Superior de la Empresa Privada también rechazó la posible reforma a estas leyes, pues aseguran que a la hora de querer inscribir una marca o una patente, los impuestos se les incrementarían hasta en un 30% a la hora de ejecutar el proceso, y esto ahuyentará la inversión. Lo que están haciendo es obstaculizando porque cambian los procesos, cambian los tiempos, y lo más, digamos, irónico de esto, para decirlo de alguna manera, es que si, por ejemplo, yo no logro que la gaceta que no está bajo el control de una empresa del sector privado te publique tu registro, entonces, si eso pasa, no se publicó en el tiempo que ellos dicen, yo pierdo lo que pagué y tengo que volver a pagar. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se incrementan los costos, buscan cómo hacer que los procesos sean más difíciles para poder generar más costos, para poder sacarle a las empresas más dinero, están llegando al punto de que ponen una copia a un dólar, un formulario a dos dólares. De momento, el único sector que se tiene en agenda para ser consultado es el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFON, de parte del gobierno, y otros empresarios, los que no están asociados al Consejo Superior de la Empresa Privada. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.